La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados está analizando un proyecto de ley que lo que busca es aumentar las sanciones a quienes voten basura en determinados lugares que indica esta iniciativa. Para conversar sobre los alcances de esta norma, tomamos contacto con el diputado Félix González, integrante de este grupo parlamentario y además del Partido Ecologista Verde. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Diputado, queremos preguntarle acerca de las sanciones que establece este proyecto, pero también consultarle, yendo más a su zona, digamos, a la zona del Bío Bío, para conocer cuál es la situación que ocurre en los distritos, en sus distritos, y también si está conforme con las sanciones que propone este proyecto. Bueno, somos patrocinantes del proyecto, es un proyecto del diputado Manucheri, y que atiende un problema que es muy real, y la gente es cosa de ir a las playas, a las playas de río, de mar, y darse cuenta que son verdaderos vertederos clandestinos, producto principalmente de una industria, un servicio que prestan algunas personas en carretones o en camionetas, de llevarse escombros, llevarse basura, cobran por esto a las familias, y luego los van a votar en lugares que son de importancia ecológica. Esto lo tenemos repetido a lo largo de todo Chile. Y si bien hay sanciones, porque esto ya está penado, incluso con el retiro de los vehículos, hay una falta de fiscalización. Y nosotros creemos que este proyecto del diputado Manucheri va en el sentido correcto. Probablemente la discusión parlamentaria se va a mejorar el proyecto, pero es un problema que hasta el día de hoy, con las normas actuales, no tiene solución. Y yo insisto, aquí hay algunos actores locales que son del Poder Ejecutivo, los municipios, los gobiernos regionales, el gobierno central, que es necesario que hagan cumplir las leyes que ya existen. Diputado, sí, porque para nadie es un misterio que lo que abunda en muchos sectores a lo largo de todo nuestro país, usted ya lo decía, es la basura. Acá, por ejemplo, en la quinta región, la basura en las quebradas. También hemos visto lo que pasa en el desierto de Atacama con la ropa que se bota ahí también. Conocer más allá acerca de lo que indicaron las agrupaciones que estuvieron presentes en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente. Me refiero a gente como desierto vestido, científicos de la basura. ¿Y cuál es el aporte que ellos entregaron para el debate de este proyecto? Bueno, hacer conciencia de algo que es evidente y que hay un consenso en la ciudadanía de que es un problema que hay que resolverlo. Pero lamentablemente hay personas que tienen estas conductas de llevar sus muebles a veces, incluso a botarlos a la playa, en el caso de la comuna de San Pedro de la Paz, donde yo vivo, y esta otra industria del servicio de disponer los escombros, sumado también a vertederos clandestinos de, como tú bien decías, en la ropa, en el caso de Tarapacá, en otros lugares son los neumáticos. O sea, también hay industria que se dedica a botar la basura en lugares inapropiados. Tenemos casos más dramáticos todavía de relleno de humedales con basuras, con escombros, en donde hay personas que se toman los humedales para cobrar por la disposición ahí, y hay clientes además que pagan por llevar la basura a humedales, lo que significa un perjuicio todavía mayor. Entonces, este problema tenemos que abordarlo de manera drástica y tenemos que salvaguardar todos los lugares naturales que tenemos a lo largo de Chile. Diputado, ahora en materia de fiscalización, el proyecto solamente habla acerca de multas, por ejemplo, el tema del servicio comunitario, o el tema también de unidades tributarias mensuales, en determinados casos. ¿Es posible avanzar un poco más y ver el tema de la fiscalización? Lo mencionaba usted también, quizás de parte de los municipios, o quizás de otro tipo de organismos que puedan estar a cargo de esto, porque es también complicado avanzar y conocer todo este tema a lo largo de todo el país, considerando que es un problema que abarca todo el país. Exactamente, queremos avanzar precisamente hacia allá, por eso patrocinamos el proyecto, le pusimos las firmas para apoyar esta iniciativa del diputado, pero la fiscalización es lo que ha hecho falta, y por lo tanto es una oportunidad la tramitación de este proyecto, para que haya, por ejemplo, fiscalización ciudadana o fiscalización telemática. En otra comisión aprobamos una ley, que es la ley Cati, para poder cursar multas de tránsito a través de fotografías, así como los tiene el TAC, ¿verdad? Y poder, de esa manera, de manera automatizada, cursar las infracciones. Entonces, esto traído al tema de la basura, pudiera permitir que no tenga que haber un fiscalizador de un municipio, que esté apersonado en el lugar, que vaya con carabineros, sino que puedan tomarse las patentes de estos vehículos, con los cuales se lleva, porque son grandes volúmenes, aquí no estamos hablando de alguien que vota un envoltorio en una playa, estamos hablando de camionadas de basura, que son dispuestas de manera sistemática, en lugares, y que es una industria, insisto. O sea, aquí tenemos que atacar la ilegalidad de votar, infraccionar, fiscalizar, y por otra parte, los municipios tienen que darle una posibilidad alternativa a los vecinos y vecinas que tienen escombros, que tienen basura, que tienen muebles, para que puedan disponerlo de manera regular, y que se vayan a centros de separación, o tengan un destino en un lugar apropiado. Entonces, es un todo que tenemos que resolver, si no, vamos a estar eternamente, como lo hacen algunos municipios, retiran estos escombros, pero luego vuelven a surgir, porque hay una industria detrás que está alimentando eso. Finalmente, diputado, consultarlo, y ya más a modo de reflexión, acerca de uno de los antecedentes que surge también, y que aparece en el proyecto, y que dice que, lamentablemente, Chile ocupa el segundo lugar en América Latina de los países que más basura generan al día. Una reflexión de parte suya, considerando también que es del Partido Ecologista, y que a veces no estamos muy pendientes de este tipo de normas, sobre todo por estos días que también abundan otro tipo de normativas en el debate, pero el tema del medio ambiente es vital para todos nosotros. Sí, claro, bueno, por también el nivel de ingreso que tiene Chile, tiene esta variante, ¿verdad?, que se genera más residuos, porque además tenemos una matriz de consumo bien sucia, o sea, consumimos productos con muchos embalajes, en los supermercados venden naranjas peladas, puestas en una bandeja Prumavit, con un papel a luz encima, o sea, no hay hoy día una cultura, sobre todo a nivel del comercio, de poder reducir los desechos. Entonces, desde el movimiento ecologista, ¿qué estamos diciendo? Que los municipios puedan tener centro de compostaje, para que todo lo orgánico se vuelva una tierra que pueda fertilizar los campos, o los jardines, o las propias ciudades, y que existan centros de separación para hacer reciclaje. Pero además, a nivel mundial, los ecologistas estamos un poco saliendo de esta lógica de que el reciclaje va a resolverlo todo, ayuda, pero no lo resuelve todo, y por lo tanto tenemos que pasar a consumir menos, producir menos. Es una cosa dura lo que estoy diciendo. Es complejo. Tenemos que comprar menos basura. Esa es la realidad. Y si vamos a comprar una naranja, que no vengan una bandeja de Prumavit. Exactamente, pues, diputado. Le quiero agradecer la gentileza de haber conversado sobre este tema con nosotros, el tema de las sanciones, a quienes voten basura. Muchas gracias, diputado Félix González. Gracias a ustedes. Seguimos conversando sobre este proyecto que se debata al interior de la Comisión de Medio Ambiente ahora con el diputado Eduardo Cornejo. Diputado, muchas gracias por acompañarnos y consultarle de inmediato qué le parece esta normativa que aumenta las sanciones a quienes voten basura o desechos en determinados lugares como playas, como ríos y también en otros sectores. Muchas gracias por la invitación para poder participar de este programa. Indudablemente, todos quienes hoy día sabemos, conocemos y tenemos conciencia de lo que significa el cambio climático, el impacto que este ha provocado no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, entendemos que el cuidado del medio ambiente se hace en extremo importante. Y si había una materia sobre la cual teníamos especial preocupación es precisamente sobre lo que nos ocurre a diario, lo que podemos observar en el día a día, donde observamos muchos lugares donde se hace depósito de manera irregular de basura. Muchas veces son espacios públicos, algunos de ellos también corresponden a espacios de conservación natural y teníamos esa preocupación respecto de las sanciones, que evidentemente porque eran muy sanciones muy livianas, no podíamos ejercer allí de alguna forma una acción coercitiva para evitar que eso siguiera ocurriendo. Por eso esta propuesta que el día de hoy en la Comisión de Educaciones hemos acordado trabajarlo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente tiene precisamente por objetivo el poder elevar esas sanciones, elevar las multas para evitar que esto siga ocurriendo y obviamente impactando y afectando el medio ambiente. Diputado, ¿de qué manera el Ejecutivo puede perfeccionar esta normativa? ¿Se ha hecho cargo de presentar indicaciones? ¿Están, digamos, de acuerdo con las sanciones que se establecen? ¿Cuál ha sido el aporte que ha entregado el Ejecutivo? Porque reiteramos que esta es una moción finalmente que nace de parte de parlamentarios en orden a ir colaborando con este tema. Lo primero que se acordó el día de hoy con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente es que este proyecto de ley cuente con el patrocinio del gobierno. A partir de eso también el que los asesores del Ministerio de Medio Ambiente se puedan también reunir con los asesores de cada uno de los parlamentarios quienes transversalmente hemos estado de acuerdo en llevar adelante esta iniciativa. A partir de ese trabajo en conjunto presentar un proyecto de ley que ya incorpore las mejoras necesarias y por supuesto acordar en el más breve plazo poder despachar rápidamente este proyecto de ley. Encontramos en el Ejecutivo la voluntad para precisamente poder avanzar de la manera más rápida posible en esta iniciativa legislativa. Diputado, consultarle acerca de lo que ocurre en los distritos de su zona en la región de O'Higgins y nos puede contar un poco acerca de la realidad de lo que pasa ya con el tema de la basura con el tema también de que mucha gente contrata personas para que trasladen escombros y que si bien de alguna manera hay normas que lo sancionan al parecer no son las suficientes. Así es, lo que ocurre normalmente en las regiones y en las comunas cierto de nuestro distrito es que son los municipios los alcaldes quienes a través de ordenanzas son los que están tratando de alguna manera de poder regular esta situación del depósito de basura en lugares que están prohibidos o no autorizados pero se hace muy complejo desde el punto de vista de la fiscalización y obviamente también de las propias atribuciones que puedan tener los municipios en reuniones que hemos sostenido con autoridades locales ellos también nos habían manifestado esta preocupación además que los grupos ambientalistas han estado particularmente preocupados de esta situación en cada uno de nuestros territorios así es que aquí vamos a desarrollar también un trabajo en conjunto con esa capacidad de fiscalización por parte de la ciudadanía en estas instituciones que están previamente organizadas y también los municipios que están expectantes de que nosotros podamos aportar con un proyecto de ley cuyas sanciones estén hoy día a la par de la problemática que están viviendo en cada una de las comunas en nuestras regiones y en nuestros distritos finalmente diputado ya para comenzar a despedirnos uno de los temas que se habla en este proyecto tiene que ver con la educación pero cuando la educación no alcanza finalmente también hay que intervenir de otras formas ¿de qué manera cree usted también que se puede generar conciencia a la hora de evitar este tipo de situaciones que son tan nefastas por ejemplo poniendo un ejemplo en el océano con los animales con las aves que tanto también se ven afectadas por este tipo de basura que generamos los humanos yo voy a confidenciarles algo el año pasado cuando iniciamos nuestro trabajo en la comisión de medioambiente en la primera visita que tuvimos de la ministra a propósito de que ella nos entregó los lineamientos del programa del gobierno en materia medioambiental lo primero que yo le manifesté de acuerdo a la experiencia y al trabajo que nos ha tocado desarrollar por mucho tiempo en el territorio fue precisamente que para efectos del cuidado del medioambiente hoy día no hay nada más importante y yo quiero reafirmar lo que en aquella oportunidad le compartía la ministra de medioambiente y que tiene que ver con el trabajo que se tiene que hacer con las nuevas generaciones la educación desde muy tempranada en materia medioambiental va a ir generando la conciencia necesaria para poder en definitiva en el futuro poder evitar porque hoy día independiente incluso de el trabajo que nosotros podamos desarrollar en aumentar las sanciones frente a esta compleja situación de depositar basuras de manera irregular en cualquier lugar no hay conciencia por parte de las personas todo lo que nosotros hoy día podemos hacer o podemos conocer en materia de cuidado del medioambiente de verdad que sentimos que estamos dando inicialmente estos primeros pasos no hay conciencia ciudadana plena de la situación en que estamos viviendo por lo tanto se hace en extremo urgente que a través de los establecimientos educacionales en política y en materia educacional podamos ir interviniendo y que sean las nuevas generaciones las que para el futuro puedan tener la claridad necesaria de lo importante que es no solamente cierto el poder reciclar el poder depositar la basura o los residuos domiciliarios en los lugares que corresponden sino que también en ir desarrollando iniciativas que permitan ir mejorando en todo sentido el cuidado del medioambiente muy bien las palabras del diputado Eduardo Cornejo hablando acerca de este proyecto que se debate por estos días en la comisión de medioambiente muchas gracias diputado por su tiempo muchas gracias a ustedes que estén muy bien y con la intervención del diputado Cornejo comenzamos a cerrar esta edición de temas dedicada a conocer materias medioambientales la comisión técnica sobre esta área está analizando este proyecto que busca aumentar las sanciones a quienes voten basura o desechos en determinados lugares esto ha sido temas de esta jornada y nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir conociendo los temas que se debaten al interior de las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados